Claro que si vamos, nosotros somos los violentos de Guisamopa y vamos a complacer con un corrido de Altaño Ciudad Obregón, querido Te traigo en el pensamiento, recuerdos tengo de ti Tus calles son primorosas Tus hembras son unas rosas que en todo lo adornan, cual bello jardín Me acuerdo de sus colonias Cortina, la ladrillera, Hidalgo y Constitución Me voy para el Plano Oriente A salzar a mi gente y brindarle mi canto con este corazón Los guilos son una muestra de su progreso industrial Y anuncian al visitante Que viene de fuera, que está por llegar Llegando por esperanza La estatua que simboliza la danza de esta región Está presente a la estrada Como si fuera un soldado que está vigilando por su batallón Que bonita es esta tierra Que bonita es esta tierra Lo digo con toda el alma por medio de esta canción Por un lado está la sierra Por otro su extenso valle es que son un tesoro de su producción Los guilos son una muestra de su progreso industrial Los guilos son una muestra de su progreso industrial Los guilos son una muestra de su progreso industrial Que bien, no la mayoría de su progreso industrial Que bien, no la mayoría de su progreso industrial La Junta de vapor Voy a cantar un corrido Porque ha llegado la hora Oigan lo que ha sucedido Al sur de Alamo, Sonora Dos lugares conocidos En Cajón y Huirocoma El Cajón y Huirocoma Tienen de amigo al potrero Policias y federales Dicen que se siente feo Al pisar esos lugares Que se les echa en el cuero El dinero es muy bonito No se les puede negar Dicen los de Huirocoma Nos pondremos a sembrar Un prohibido jardincito Que nos pueda alivianar Los del cajón le contestan Nos vamos a entrar también Nos traeremos del potrero Hombre fuera de la ley Así bien escondiditos Formaremos un verger Cuando el jardín ya está grande Que ya empezaba a florear Llegaron los de Huirocoma Llegaron los federales Que lo venían a arrancar Arrancan cincuenta hectáreas Y siguen buscando más Los dueños de la amapola Los dueños de la amapola No se podían controlar Al pobre del comisario Todos lo querían matar La casa se la quemaron Pero él se pudo escapar Hay un dicho que es muy cierto Lo dijo la judicial Tanto trabajo que dieron Va a poderlos agarrar Pa' que de un momento a otro Nos dejan en libertad Ya con esta me despido Porque cantar ya no puedo Este corrido es compuesto De Huirocoba al potrero Aquí termina el corrido De los famosos goberos ¡Hazle los puchos! ¡Hazle los puchos! Ciudad Obregón Sonora A ti te ha tocado ahora Que se oigan los tiroteos De metralleta y pistola La causa es el contrabando Por la mafia, por la droga Feliz Rosario y Armando A tiro los han matado Y a Enrique Garza Armenta Y a Enrique Garza Armenta También nos acribillaron Encuentran a Astolfo herido La judicial del estado A Astolfo hospitalizado De cama y mano esposado Lo tenían custodiado La judicial del estado A las dos de la mañana Llegaron muchos soldados Sorprenden los militares Sorprenden los militares Desarman a judiciales Que se lasaron a estorzo Con armas de alto poder El cuerpo a cuedo esparcido Por el piso y la pared ¡Ah! ¡Ahí le va a mi compadre! ¡Va a mar! Las metrallas que portaban R14 y 18 La de los falsos soldados Van rumbo a la tal Bachoco Llevaron una camioneta De esas tipo americana Otro día la encontraron Pero la encuentran quemada Año del 86 Acaba de suceder Pero en el 3 de noviembre Astolfo hasta el día 10 Con la mafia no se sabe Lo que vaya a suceder Y ahí quedó este corrido mi compa Omar Castro Porque se acuerda De su tío ahí Con su grupo Violento de Guisamopa Claro que sí No hay otro ¡Ahí le va mi compa! Mi compa Botas aquí De parte El Violento de Guisamopa Y mi compa Omar ¡Ahí hay otro cobrillo mi compa! ¡Ahí hay otro cobrillo mi compa! ¡Ahí hay otro cobrillo mi compa! ¡A lo más que andan volando! Les pagaré la salvicia Tan solo porque me traigan De mis amores noticias Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quiten No me la dejas a dar ¡Ándale mi copa, botas! ¡Ándale mi copa, botas! ¿Dónde encierran a los hombres? Por las ingratas mujeres Pero hay que triste es mi vida Sin esperanza de nadie Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre ¡A mi copa, botas! Seguimos adelante mis amigos Los violentos de Guisomopa Y complacemos con este corrido A mi comandante doble S Y arriba ha sido Obregón ¡Hey, hey! Mis amigos ¡A mi copa, botas! ¡A mi copa, botas! Once del mes de septiembre ¡A mi copa, botas! ¡A mi copa, botas! de Nogales, el general Obregón, a la ciudad de Nogales, el general Obregón, a la ciudad de Nogales, el general Obregón, manso como era su amigo, como jefe de las armas. Se vino con Obregón y lo acompañó hasta Guaymas, se vino con Obregón. Y lo acompañó hasta Guaymas. En Guaymas le tenían un barco, Obregón no se quiso embarcar. ¿Por qué supo que los indios? El tren querían asaltar, porque supo que los indios. El tren querían asaltar. Como a las once del día, a mi cañego el pasajero, toda la indiada traía. Listón rojo en el sombrero, ya la indiada traía. Listón rojo en el sombrero, Obregón le dice a los indios, que lo dejaran pasar. Que llegando a Navojoa, reciba telegrafia. El telegrama que puso. Que llegando a Navojoa, les iba telegrafia. El telegrama que puso. El general Obregón. Fueron seiscientos soldados. Fueron seiscientos soldados. El séptimo batalló. El séptimo batalló. Fueron seiscientos soldados. Fueron seiscientos soldados. Fueron seiscientos soldados. Fueron seiscientos soldados. El chirrión por el palito. Fueron seiscientos soldados. Aquí termina el corrido. Fueron seiscientos soldados. Que ha causado sensación. Nación, el fracaso que tuvieron, los indios con obregón, el fracaso que tuvieron. Los indios con obregón. Los indios con obregón. Los indios con obregón. Los indios con obregón. Que pongan mucho cuidado. De ese rancho del Huichopa, que todos recordarán. Que el señor Valentín Pérez le disparó por detrás la carga de su pistola. Hago Leonardo Payán. El hermano de Leonardo no se hallaba en el lugar. Se hallaba en el otro lado de la tierra nacional. Diciendo que de su hermano. La sangre abría de vengar. Se vino por mexicana y disfrazado de tejano. Traía su pistola, su pez, para vengar a su hermano con sus cuatro cargadores. Puro parque americano. Estaba Valentín Pérez. Estaba Valentín feliz cenando en una cocina. Cuando Santiago Payán entró por la puerta misma. Te rindes, Valentín feliz. Te vengo a quitar la vida. Valentín le contestó. Valentín le contestó. Yo no me rindo, Santiago. Se tiraron varios tiros. Salieron por el Tejal. Santiago César fue herido. Valentín quedó tirado. Valentín quedó tirado. Camino del bañecito que cruzas por el potrero. Ya me voy poco a poquito Pero me devuelvo luego Se mataron dos gallitos Que Dios los tenga en el cielo Andale mi compa 1975, jueves 23 de octubre Muere Juan de Dios Terán Muerte que al mundo sacude Lleva siete compañeros Pa' que su lucha lo ayude A deshacer latifundios A deshacer latifundios Aunque los perros aúllen Es que es que están amaestradas Y a los valientes destruyen Pero a Juan de Dios Terán Pero a Juan de Dios Terán Lo situaron en la cumbre A él y a sus siete valientes Por Dios que no hay quien lo dude Como Zapata su anhelo fue la tierra Rodeado de valientes campesinos Heriberto García y su Rosadelia Los tres como estandarte del destino Sus almas, su razón fue su bandera Pensaron no negarles el camino Recordaron que la tierra era nuestra Y no de ricos, influentes y asesinos San Ignacio, río muerto Valle de él y aquí es tu nombre Adiós, ven, camina, adiós Tu hermano Rogelio Robles Adiós, ven, camina, adiós Hasta pronto, Rafael López También a Gil Nardo Gil Otro que fue Enrique Flores Muerto en el hospital Eran heridos catorce Veintiuno, veintiuno, veintiuno La cuenta, veintiuno, la cuenta, veintiuno A ver quién diablo responde A tu memoria, Juan de Dios Listerán, permíteme ofrendarte el pensamiento Luis Martín por un hermoso ideal Que a México sacude el sentimiento Por la masacre o golpe tan brutal Seguidos por las fuerzas del gobierno Pancho Arellano, noblecia y su judicial Asesinaron a siete compañeros Un saludo por la masacre Un saludo por mi compa, Francisco Pérez De parte de los violentos guisamopas Fierro mi compa De aquí de Cío Obregón De Zaguaripa, Río Colorado De Guachineras hasta Obregón Y de Nogales a Guatabampu A mi sonora le canto yo Así por suerte en la Magdalena Y hasta fronteras yo fui a parar La sangre ya aquí Llego en mis venas Y soy rebelde pa' que negar En Hermosillo yo fui el primero Pero las leyes las quebranteé El cananea fui prisionero Y de esa cárcel de Venezuela Y de esa cárcel de Venezuela La sierra madre es mi gran amiga Ella me cubre de su traición Y de sus cumbres siempre diviso Y de esa cárcel de Venezuela Y de esa cárcel de Venezuela Y de esa cárcel de Venezuela Y con un trago de vaca nora Y con un trago de vaca nora Brindo y me largo y amaneció Violentos de Huizarro Que triste soledad, que amargo llanto Se siente el corazón triste y humillado Después de que la quise tanto y tanto Por otro nuevo amor me he abandonado Juro que hasta la muerte me adoraba Que nunca nuestro amor terminaría Por otro nuevo amor me traicionaba Burlando hacia el amor que le tenía Se vuelve a repetir la vieja historia Mi pobre corazón se siente herido Mi copa nuevamente se ha llenado Y brindo por su amor que lo he perdido Yo sé que la mujer siempre es traidora Y sé que no hay amor que sea sincero Tan solo el de mi madre que me adora Tan solo ese cariño es verdadero Se vuelve a repetir la vieja historia Mi pobre corazón se siente herido Mi copa nuevamente se ha llenado Y brindo por su amor que lo he perdido Y saludable por su amor que lo he perdido ¿Qué fue nuestro amor? Si ni una ilusión, si ni un desengaño ¿Qué más pudo ser? Un rayo de luz, de color extraño Te voy a decir, qué cosa es vivir, cómo es el destino Verás que al final, me das la razón, y volverás conmigo La vida es nacer y llorar, después crecer y luego amar Besar, pecar, odiar y mentir Es el vivir en el mundo Es el vivir en el mundo Para después morir La vida es nacer y llorar, después crecer y luego amar Te voy a decir, qué cosa es vivir, cómo es el destino Verás que al final, verás la razón, y volverás conmigo La vida es nacer y llorar, después crecer y luego amar Besar, pecar, odiar y mentir Eso es vivir en el mundo Eso es vivir en el mundo Para después morir ¡Suscríbete al canal! ¿Qué más puedo pedirle a la vida, que me falta que no tenga yo? Si encontré lo que tanto quería, que más puedo pedirle a mi Dios Tanto tiempo buscaba y buscaba Y él me diera un poquito de amor No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón Rinconcito de amor Que en tu pecho encontré Que por siempre será nuestro nido Yo te voy a querer Te lo juro, mi bien Por lo buena que has sido conmigo Tanto tiempo buscaba y buscaba Y él me diera un poquito de amor No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón Rinconcito de amor Rinconcito de amor Que en tu pecho encontré Que por siempre será nuestro nido Yo te voy a querer Yo te voy a querer Te lo juro, mi bien Por lo buena que has sido conmigo No sabiendo que tú me esperabas en un rinconcito de tu corazón Gracias.